Mi mamá, familia, y bueno, mami, quiero decirte que te quiero mucho, te amo, gracias por ser una madre maravillosa, gracias por siempre estar ahí cuando te necesitamos, mi hermano y yo. No sé qué harías sin ti, la verdad, mami, y agradezco a Dios que estés con nosotros y espero que sea por muchos, muchos años más. Te quiero mucho, feliz cumpleaños, te amas. ¡Bravo! ¡Bravo!